Hola amigas, bueno pues hoy es ya miércoles y que creen amigas que un día antes estuve llevando a mis niños al doctor porque resulta que traían infección en la garganta y pues para pronto la doctora me los inyectó y me les dio este medicamento que les estoy mostrando así de que pues el día de hoy voy a estar desayunando con ellos dos que es con mi hija, mi niño y yo porque la doctora me dijo que lo tuviera en reposo porque de verdad que la calentura no se le quitaba y pues este pan lo compramos en una panadería que está aquí en el centro la verdad que ahí venden el pan y está muy bueno y un día antes pues como que no traíamos hambre en la nochecita así de que pues el pan ahí se quedó y dije pues ya mañana para almorzar y aquí está amigas nada más que mi hija si pellizcó su dona miren y ahí está toda mordidita de un día antes solamente le di una mordidita y ahí la dejó pero pues como que un día antes como que no traíamos así tantas ganas de cenar porque ya comimos tarde como llegó mi esposo del trabajo a las seis y luego luego nos fuimos al doctor y pues ahí se quedaron los panes porque como les digo comimos ya tardecita y aquí pues ya terminamos de desayunar como ven mi hija no se terminó su leche es por eso que siempre le sirvo así como poquita porque como que no somos muy amantes de la leche que digamos miren amigas este es el ropero que les digo este pues la verdad este tiene muchísima ropa que ya no usamos miren y está toda amontonada miren y ahorita pues voy a escoger qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve amigas miren así de que acompáñenme a limpiarlo bueno pues ahora sí amigas acompáñenme a ya desocupar el ropero porque ya le hace falta pues una buena depuración ahí de ropa así de que acompáñenme y pues aquí ya estoy sacando la ropa del ropero amigas si por mí fuera yo le digo a mi esposo me dan ganas de prender el ropero así con toda esa ropa la verdad de que pues es pura ropa que no se usa y que se usa pues solamente en diciembre son puras chamarras pero me desespera el guerrero pero pues no lo mejor que voy a hacer es escoger lo que sirve y lo que no miren amigas ahorita que estaba sacando la ropa del ropero encontré esta blusa y que creen amigas que esta blusa es nueva ya tiene varios meses que la compré y yo siento que llegué o sea la compré y llegué y la arrumbé y miren ahí está todavía nuevecita este voy a ver si este domingo me la pongo espero que si me quede porque como les digo ya tiene meses que la compré y pues si la verdad si he subido un poquito de peso pero pues miren esperemos y si me quede porque si está muy bonita vean ya si no me queda pues les grabo amigas a ver cómo me quedo y ahora sí pues vamos a seguir con la buscada de con la escogida de la ropa diles hola amigas diles hola amigas hola amigas cómo están cuándales un besito pues miren amigas aquí mi hija encontró su gorrito de cuando yo creo tenía como un año o meses de nacida cuando se lo compramos pero vean qué bonito es un puerquito y y y y y y y y Miren amigas, les voy a enseñar mi pijama Esta pijama me la compró mi esposo en diciembre Ya ven que en diciembre hace muchísimo frío Y aquí en el cuarto pues más Miren amigas, es de un pingüino Y la verdad de que está bien bonita Esta pijama la compró junto con otras dos Una para mi hijo del Monster High Del monito azul Y la de mi hija es de un unicornio Y la verdad que están bien calientitas Pero está bien grande, miren Está bien grandísima Está bien bonita Y pues aquí la encontré amigas Miren, estaba en el olvido Ya por este lado pues ya tengo el ropero ya desocupado Vean, está bien, está limpio No está, que digan ustedes, tiene telaraña Pues no, está bien el ropero por dentro Pero de todas maneras le voy a dar una sacudida Y ya de este lado pues aquí ya está toda la ropa, miren Aquí ya está toda la ropa ya Pues vamos a escogerla, miren A saber qué es lo que se queda Y qué es lo que pues voy a tirar Ya por aquí amigas ando poniéndome una máscara Miren, nada más que mi hija esa máscara le daba muchísimo miedo Era de cuando se la compramos a mi hijo en el kinder Para un festival que hubo Creo que fue de la primavera y lo vestí de puerquito Y mi hija desde siempre le tiene miedo a esa máscara Y ahí la andaba asustando yo Y pues ahí ya estoy sacando la ropa Escogiendo lo que sirve y lo que no Y pues son puros covectorcitos de cuando estaban chiquitos Este, pantaloncitos Ropa de mi esposo De sus anteriores trabajos Que la verdad pues ya ni se pone Aquí la andaba midiendo unas chamarritas a mi hija Para ver si le seguían quedando Pues ustedes como la ven amigas Si creen que todavía se le miran bien o ya no Yo siento como que de la manga Como que si le quedó un poquito chiquita Pero pues voy a ver Porque ella me dice que todavía le queda Y que no las quería tirar ¡Gracias! ¡Gracias! Miren amigas Tengo el ventilador Todo, a todo lo que da Porque hace un calor Pero calor Ahorita pues ya estoy aquí sudando Pero este más me da calor Si me acuesto amigas La verdad Este ahorita ya uno no puede estar acostado Pero pues ahí está el ventilador Miren A todo lo que da ya Amigas Bueno pues ya terminé de escoger la ropa Como pueden ver Aquí estoy encima de la ropa Que pues todavía sirve Porque si se fijan Son suéteres Pijamas Este Y pues cositas que En diciembre se van a utilizar Ustedes saben que pues llega el calor Y se guardan chamarras Se guardan cobijas Se guarda todo Y pues sí Aquí ya tengo la ropa que sí sirve Ahorita les enseño La que ya no voy a utilizar Para ponerla en una bolsa Para quemarla O no sé qué hacer con ella Amigas Déjenme en un comentario Ustedes Qué harían con esa ropa Porque pues sí La verdad todavía está en buen estado Pero sinceramente Este ya no No la ponemos O ya nada más está ahí por estar Ocupando lugar Así de que pues déjenme La recojo Y la pongo en unas bolsas Para ver pues Qué hago con ella No sé si quemarla Porque Pues no sé O a ver si nada más Le echo al camión de la basura Porque regalarla No amigas No me gusta regalar Ropa Así de que pues Voy a ver qué hago Y qué creen amigas Que aquí ya había aventado Este para la ropa Que no sirve Es un chaleco Y luego me arrepentí Dije me lo voy a medir Y pues Sí me quedó Dije Pues está nuevo amigas Ya lo iba a tirar yo Y dije En diciembre Pues para una ocasión especial Me puede servir La verdad de que Se mira muy bonito Muy elegante Y está Pues como les digo Está nuevo Ese chaleco Era de mi mamá Pero me lo regaló Porque ya no le quedó Así de que Pues sí lo voy a estar guardando Bueno pues Aquí ya Este Tengo la ropa Que ya no Que ya no voy a querer Para que se desocupe Un poquito el ropero Porque sí está muy Muy saturado Y de este lado Pues está la ropa Que Pues que sí todavía sirve Ahorita pues se ve mucha Porque está en montón Pero ahorita la voy a Doblar Ya aquí Pues me puse A echar la ropa En una bolsa negra Para ver Que hago con ella El otro día Subí un video también Así quemando La ropa Y me regañaron Me dijeron Que no la quemara Así que pues Yo creo mejor La voy a echar Pues al camión De la basura Porque luego Me regañan amigas Que porque Contamino el ambiente Y pues la verdad Desde que Si tienen razón Mejor ya no la voy A estar quemando Mejor ya no la voy a ir y pues ya que terminé de embolsar la ropa me pasé ahora sí a doblarla la que estaba en la cama ya para meterla al ropero si se fijan son puras chamarras este pijamas que pues ahorita no nos ponemos por lo mismo de que hace un calor una amigas aquí en donde yo vivo este hace muchísimo calor y me imagino que yo creo en todas partes ahorita como es temporada de calor pues si está ardiendo hace muchísimo déjenme en un comentario si donde ustedes viven es tiempo de calor o de frío pero pues aquí en méxico si está haciendo muchísimo muchísimo calor amigas bueno pues ya terminé de escoger lo que es la ropa y ahorita les voy a enseñar ya como quedó el ropero y ya la ropa pues que ya no voy a utilizar este la tengo también en la bolsa y pues déjenles enseñó esta es la ropa que pues todavía sirve porque son si se fijan pues son puros colectores de mis hijos de cuando estaban chiquitos y sinceramente amigas no sé qué me voy a tirarlos y pues son chamarras de mi esposo suéteres chamarras mías de mis hijos las pijamas unas dos cobijas y pues todo eso de ahí pues en diciembre nos va a servir mucho por eso es de que no los quiero tirar todavía pero pues bueno ahí ya quedó menos saturado lo que es el ropero ahora sí pues vamos a cerrarlo ya de este lado tengo una ropa que son chores pantalones blusas de mis hijos de mi esposo mías estaban ahí en el ropero encajadas que pues no tienen que estar ahí porque es ropa que si utilizamos así de que ahorita me voy a poner a doblar esa ropa bueno amigas pues ya hasta aquí les voy a dejar este vídeo espero les haya gustado mucho si fue así no olviden suscribirse regalarme un like dejar un bonito comentario aquí abajito y pues nos vemos en un próximo vídeo amigas gracias por todo el apoyo que me han dejado aquí en mis vídeos y ahora sí pues nos vemos en un próximo vídeo amigas bye